empezar a conversar con Pablo Rossi. Pablo, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bien, uno de los aspectos que tiene la decisión del jefe de gobierno de la ciudad de ir para atrás con la preadjudicación a tres empresas de acarreo de grúas, ¿no? De acarreo de automóviles. Sí, aquí se presenta un malo conocido, archiconocido, con negocios extendidos como un pulpo en diversos sectores de empresas de servicio. Construyó, no te lo voy a decir a vos, que has investigado esto más al detalle que muchos de nosotros, lo que significa Moyano, cómo en su poder el holding construido y los tentáculos que logró articular a lo largo de mucho tiempo, primero con todo lo que rodea al sindicato de camioneros y luego con lo que rodea a servicios directos del Estado a través de una cadena, no sé, ¿alguien algún día investigará? ¿La justicia dejará de mirar por otro lado? Porque como bien decías anoche, parece a veces, no digo un intocable, pero casi Moyano. Esa es una faceta. Y la otra faceta política que poníamos en relevancia anoche, y hoy inmediatamente se reflejó en los diarios y ratifica cuál era nuestra mirada, es el rompimiento con Rodríguez Larreta, sin lugar a duda con una administración que, bueno, decidió, con la que decidió cortar lanzas, tal vez para encontrar una identidad propia, tal vez porque gobernar la ciudad en nombre del PRO, después de tantos años, lleva a un desgaste enorme y hace falta una diferenciación para que Jorge Macri no sea solo el último de la fila en esta secuencia de gobernantes del PRO que administró la ciudad, ¿no? Así que me parece de relevancia en los dos aspectos. Uno, político interno, que veremos cómo sigue, y otro es, bueno, los eternos choques en contronazos que suelen terminar a veces con amnisticios y con arreglos, hay que decirlo, por el propio Moyano, si no, no hubiera llegado a acumular el poder que tiene. Pablo, como un coletazo de todo lo que pasó con el famoso cantito de Enzo Fernández, puede suceder algo en París, me dijeron, que quizá sea un último impacto. Creo que van más de 100 mandatarios, o 70 o 100 mandatarios a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Creo que es el viernes. Va Milley. Consiguió una bilateral Milley con Macron. Yo no sé si va a tener espacio, tiempo y lugar, pero es probable, si yo no leo mal ni deduzco mal, que el propio Milley haga una especie de gestión no oficial, fíjate, hasta dónde puede llegar, para evitar que Enzo Fernández sea sancionado. Hoy, Enzo Fernández, perdón que me meto en el fútbol, pero como esto empezó por el fútbol y tiene que ver con la política, quizá sean datos que puedan ponerse sobre la mesa. Hoy el Chelsea está analizando darle 12 fechas a Enzo Fernández. Y como vos sabrás, tu hijo juega al fútbol en primera, en un nivel de competencia tan alta, dejar de jugar 12 fechas le pega fuerte a tu carrera, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y en la Champions League y en Europa, el doble, porque la competencia es también mucho más feroz y mucho más, en muchos casos, despiadada que quizá en nuestro país. Tiene todas sus características propias, cada liga y cada sector. Sí, Lo de Enzo Fernández, hoy hay una nota que leí esta mañana, creo que es de Pablo Baca, en Clarín, muy, muy interesante, muy interesante, que justo cuando mencionaste el tema la estaba buscando, porque la verdad, la verdad, Luis, se ha dicho en la Argentina los cánticos, nuestros cánticos, los cánticos de las hinchadas, lo permisivo que es nuestro fútbol y nosotros mismos con este tipo de alusiones, es verdaderamente preocupante, ¿no? Porque es como una especie de doble estándar, es como lo que nos pasa con las leyes en general. Las tenemos, pero no las cumplimos. Ha habido algún tipo de sanción contra cantos, racistas, creo que en una tribuna de Boca Juniors le clausuraron, le hicieron pagar 100 mil dólares, pero no mucho más. Las referencias de las hinchadas del fútbol, y hay que decirlo, ¿no? Y hay que decirlo, que Victoria Villarueva, así como muchas veces, toma buenas decisiones, en este caso metió la pata, metió una pata política, y lo que me sorprende, ¿sabés qué es? Que siendo tan moderada como dice que es en algunas cosas, haya dejado el tuit, lo haya fijado, esa cosa en medio provocadora, provocadora y necesaria, bueno, ni deberíamos estar hablando de eso, esto también, la verdad, ¿no, Pablo? Estamos hablando de eso porque lo escribió una vicepresidenta, ¿no? Y porque de nuevo, y en la interna, que, claro, el mensaje, déjense de embromar, muchachos, que hay problemas mucho más graves que esto, ¿no? Pero seguimos hablando de esto, ¿no? Sí, perdón, y hablamos gratis, o en todo caso, escriben gratis lo que escriben, porque el único que sufre una sanción real, y como bien dijiste al principio, puede complicar su carrera, es al jugador, que es el primero que se arrepintió, porque se dio cuenta, le hicieron dar cuenta, le hicieron notar que lo que había pasado era grave, grave para los estándares actuales, grave para, bueno, una Europa atravesada por estas discusiones, la xenofobia, el racismo, la discriminación, el bullying, el bullying, a ver, los cánticos de nuestras hinchadas contra la homosexualidad, este, si sos travesti o no sos travesti, si, digamos, las alusiones sexuales, y toda esta historia, que a nosotros nos parece folclórico de otro tiempo, también entran en el chip de muchas cosas que han ido cambiando, y por momentos nuestro fútbol y que nos envuelve a todos nosotros, y te digo que transversalmente clases sociales, sería muy fácil decir, no, lo que pasa, que aquí, no, 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 nos convertimos en criaturas de un zoológico, todos, y me parece que hace poco la dirigencia y hacemos poco entre todos para entender la gravedad de estas cosas. Reitero, acá hubo un problema político, acá hubo una desmesura de una, sí, de un vicepresidente que creyó que podía decirlo, no sé, que habrá pensado Villaruel, si quiso sacar provecho político, si quiso hacer un acto de demagogia, si realmente lo pensó y no midió las circunstancias y es lo que le pareció que tenía que escribir, lo cierto es que generó toda una activación de ruido político interno, pero reitero, el único que está a punto de tener una consecuencia grave es el propio Enzo Fernández. ¿Estuviste al tanto de la visita del ministro de Economía Luis Caputo a la Rural? Lo seguí por encima con algunas definiciones que dejó Caputo, confíen que esto es un cambio de régimen, me parece que allí se centra el discurso del gobierno, tienen que entender que esto no es una medida hoy, una medida mañana, acá estamos apostando a un cambio de régimen y un cambio de régimen implica un cambio de estructura de pensamiento. Lo que ocurre es que hasta ahora el gobierno venía, como venimos comentando, venimos charlando, venía siendo muy homogéneo en el discurso y en la prédica de ese cambio de régimen y donde mejor encontró la manera de expresarlo ha sido en lo fiscal, en lo fiscal. En lo monetario, como te dije ayer, es donde trastabilla un poquito, se contradice un poquito en términos de dolarización, peso, dólar, peso, peso, dólar, digamos, en doxo un poquito, espero, espero un poquito la credibilidad en lo monetario para defender fuertemente mi lucha contra la inflación, que es lo que más importa. Ayer me lo decía Guillermo Liveto, las encuestas, todas las cualitativas muestran que el gran activo del gobierno es la lucha contra la inflación, que es lo que milagrosamente hace, milagrosamente para los estándares del argentino medio y los estándares de nuestra opinión pública, ¿no? Y los estándares del manual de la política tradicional. Digo, milagrosamente sigue teniendo una altísima aceptación y mirada positiva de la sociedad. La lucha contra la inflación. Los mercados tranquilos hoy, más o menos, sin mucho movimiento, ni para arriba ni para abajo. No sé cómo está el riesgo país, las acciones. Hay como un estambar en los mercados. ¿Viste? Los mercados son así. Se te revuelven una semana, tres, cuatro días y después es como pareciera que las aguas se aquietan en búsqueda de nuevos incentivos, ¿no? Ahí el gobierno lo que está mostrando es que quiere tener tapados todos los huecos de dudas que se vayan generando. Por ejemplo, la refinanciación de deudas que vencen el año próximo a partir de enero fundamentalmente. tener activos asegurados para poder tranquilizar a los bonistas. ¿Qué es lo que más ruido metieron en este último tiempo? Las acciones en Nueva York, el valor de los bonos, que eso eso se traduce en el riesgo país. Me da la sensación que el gobierno está buscando una unificación del discurso y de los gestos el no monetario para poder apuntalar lo que hasta ahora le ha sido sólido, que es, reitero, el discurso de la austeridad fiscal y la lucha contra la inflación. Yo soy Loan, dice un suboficial del ejército argentino que le dijo un niño mientras esperaba a su esposa en una esquina de la ciudad de Comodoro Rivadavia en Chubut hace unas horas. El militar, ante las autoridades que tomaron la denuncia, afirmó estar convencido de que se trataba de Loan Danilo Peña. Ante la denuncia del suboficial Jesús Ferreira, la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Celeme, perdón, Eva Parcio de Celeme, ordenó a personal de la Fuerza Federal de Seguridad un operativo cerrojo y un relevamiento de las cámaras de la zona donde el militar dijo haber visto a Loan. Un nuevo capítulo de algo que ya está teniendo una carga emotiva de desesperación, de carencia de información, de responder a la única pregunta que hay que responderse que es donde está Loan que le sumo un nuevo eslabón yo te diría a lo mediático más que a los hechos. Ojalá que sea Loan y que lo hayan encontrado, pero... Sigue los pasos del manual de chicos desaparecidos que nunca se han encontrado. El caso de Sofía Herrera, que por eso de ahí el nombre el alerta Sofía que se activó en el sur. Todo es raro, todo es extraño, tomado con pinzas hasta que se pueda demostrar lo contrario. Pasó con el alerta que se había activado en Córdoba hace algún tiempo y digo lo que pasó con Sofía Herrera porque la madre de Sofía Herrera tuvo hasta afrontar nuevas pruebas genéticas por chicas que parecían que podían ser Sofía tres años después, cuatro años después en una cantidad de lugares de la Argentina. Esto ya ha pasado en otros casos donde alguno aporta un dato en dónde podría haber sido el destino de la criatura. Esto es fuerte porque hay un chiquito que según un adulto de este hombre de la fuerza que dijo que dijo Soy Loha todavía estarán revisando las cámaras del lugar creo que ahí está la prueba fundamental dicen los colegas del sur para que la justicia le pueda dar crédito a la versión. Mientras tanto reitero sigue el manual de muchos casos que dramáticamente siguen abiertos hasta hoy sin haber respondido el interrogante. ¿Dónde está la criatura del adolescente que se perdió? Muchas novedades personales en el día de hoy volvió Sarita con su enorme campera naranja por favor si la cámara me acompaña hay yo te diría hay fiesta en el chat del Mascul 107.9 en el observador 107.9 ¿Swingers? No, no, no todavía no sabemos porque se mezclaron los que querían ir al guiso general y los swingers pero hay un fiesta en el chat porque se sacó la remera de Nike y se puso una de Adidas Claro hoy cambiaste de marca hoy cambió de marca tengo look tengo look runner ¿viste? No, tenés un look muy para el día de hoy que hay como pequeños chubascos entonces tenés como una rompevientos muy finita que es para la lluvia que hablas en neutro chubascos rompevientos que eso ahora te volví bueno pero en el servicio meteorológico dice algunos chubascos no, no, está bien bueno los chubascos esto fue un autorregalo para el día del padre por ejemplo no, un autorregalo para mi cumpleaños hablanos de tu vida privada Pablo ¿por qué te levantás? parece que importa ¿hacés ayuno intermitente? sí ¿o desayunas? no, no me levanto temprano hago un desayuno desde hace muchos años con un batido energético acá y en margen del mundo ¿por qué no venís a tomar uno en Cuba que hay batidos proteicos? porque sabe que si bien acá firmamos para el año que viene y no se está escapando tenemos que firmar para el año que viene firmo digo tomo un desayuno no firmo tomo un desayuno energético y le he agregado ahora colágeno que me ha dicho colágeno me ha dicho un instructor colágeno tomó todos los días va ¿y magnesio tomás? sí, sí tiene tiene este componente que es para recuperación fuerza muscular bien para los más 50 Majul escúchame ¿y qué tipo de entrenamiento haces? ¿estás metiendo peso? ¿el ejercicio de fuerza es? sí, sí el ejercicio es muy importante sí dos veces dos veces por ahora dos veces por semana a veces barra tres este al gimnasio con pesas con elíptico con bicicleta este muy a tu style después con después con con este plancha para abdominales bien fundamentalmente este algo de elongación y después sí musculación en piernas fundamentalmente para la zona media muy bien tardaste más en contar todo tardaste más en contar todo que en lo que haces de verdad no lo sabemos no, no, espera escúchame y ahora sin repetir y sin soplar estamos hablando de guisos hacete un buen guiso con la con la cabeza ahora un buen guiso para el bife la criolla ¿cómo? bife la criolla ah, bife la criolla con papa así claro no es un guiso pero pero tiene los componentes de guiso una especie de sí para esta época es maravilloso pero ¿con qué carne? una cuadril bifecito de cuadril o cualquiera para que si tenés nalga ¿lo sellás antes de meterlo en la cacerola? ¿un poco? en el caso no en el caso del bife la criolla es como una se hace como en plan en placas cebolla primero pimiento después la carne después arriba se ponen pueden poner rodajas de tomate rodajas de calabaza rodajas de calabaza este tres dos o tres hojas de laurel este lo que sí primero la cebolla sí la cebolla con un poquito de aceite primero bien que se ablande y después en placas pero la carne no hace falta escúchame se le agrega se le agrega un chorrito de vino tinto o directamente caldo o agua y se deja si nos vas a invitar si me vas a invitar sacale el laurel porque lo invade mucho el laurel no le pongas tanto el laurel igual el laurel es abundancia a ver ¿no? afuera ponerlo con una hojita a gusto tenés razón con una hojita sí llevamos todos para allá primero vamos a la casa de Rita que nos invitó y después vamos todos vamos haciendo una maratón de guisos en determinada lugar a la noche llegás fulminado pues no podés respirar no a la noche tenemos que hacer el programa por eso no llegás metés dos guisos terminaste a las ocho arranca bueno viene Feynman el pase bueno viene el tribu toda la promoción de la nación pero viene Feynman el pase con Feynman ah hoy está no descansa un poco no bueno Paulino 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 con Rossi Rossi programón de Rossi después viene Rossi Trebuk Majul y así sigue y después programón de Majul decilo no hoy está bueno yo el programón el programón en el que estoy yo está Pablo Rossi está Trebuk y después quién y hoy martes el gran Alfredo Leuco ok listo Salita gracias Salita por tu participación chau hasta luego nos vemos esta noche uy mirá pedazo de cazón que tiene no tecito 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 te te